hola amigos de starcraft de rey masterizado en este vídeo hemos llegado al cuarto round en el mapa goodnight por la semifinal de la nw mc3 la new world map contest 3 y tenemos a terrovia dandy dandy jugando en este torneo con perros así que vamos a ver entonces lo que viene lo que viene entonces es el round número 4 y vamos ya rápidamente a ver esta genial genial batalla bueno tenemos por aquí aquí a las 11 en punto a nuestro amigo dandy que bueno salió puso su primer pylon y va a poner el gateway primero para salir a apretar esta posición de gateway tal cual sale a buscar rapidísimo al minuto 15 prácticamente mientras que está bueno haciendo el wall in aquí va a poner racks en esta zona por si viene algún asedio temprano está como podemos ver ha sido una especie de escalerita ya conoce bastante bien no a la derecha el dipot a la derecha de racks digo a la derecha aquí superior hay un espacio que le permite pasar el marine y no va a permitirle pasar el celote así que esa es la idea sale a buscar vamos a ver en qué sentido lo hace si lo hace en sentido anti horario o sentido de radio bueno vemos que perfiere el sentido horario así que buscan sentido de radio nuestro amigo también y toma algo de mineral y va a salir con el primer celote así que este bien este bien es buenísimo contra el teatro bueno ha puesto el gas que no es tanto como el bill de noob que es mucho más que viví en ese aspecto no es más ofensivo no es más que vi claro que vi estaríamos diciendo que es más codicioso y no no es más codicioso de civiles hasta que salen segundo celote y ya encuentra el enemigo así que tiene dirección no directamente ya está acomoda la dirección viene a ser las molestias no hay no hay no hay factor y todavía como podemos ver en esto y algo se lo algo se vuelve aquí sigue sacando los marines acá se va a encontrar con la pared pero acá tiene mineral así como está muy bien aquí está el huequito del good night lo sabe muy bien y ésta sale el segundo marine tercer marín rapidísimo está comienza a tomar el gas ya va a tener los 100 listo ya tiene así que sale este obrero a poner el factor y seguramente la venta bloquear en esta zona no canceló sale ya hacer las molestias pone por aquí muy bien como hace su sencidita buena reacción rapidísimo bien aquí también está haciendo el scan el caos en el tipo de esta zona así que simplemente a mí creas y me creas muy está seguido a un ring siendo las molestas está lo que les decía también y se cuela por acá para protegerse en estas dos zonas mientras que aquí es aquí es el punto te hacen sufrir muchísimo para el factor y pero no es lo que está haciendo dandy básicamente está haciendo simplemente las molestias retrasando un poquito acá lo está viendo todo y le ha dejado sacar el factor y no voy a robar porque o sea qué pasa que cuando te dejan sacar el factor y pues sacas el vulture así y el vulture lo que hace pues acaba con ese asedio de los celos pero mientras no hay vulture te hace sufrir tremendamente y miren esto no está sacando vulture terror sino que va directamente al macho quiere hacerlo sufrir y confía muchísimo en su micro pero me ven esto acaba de perder también los marines vamos a ver todos en los cuatro dos sale a ser y las molestias se tratan y están a punto de morir pero está sobrevive bien eso confiaba en su micro confío hasta el final en ese micro viene un dragón ya también sale aquí hacer las molestias pero se puede expandir no lo hace muy bien que bien jugado otro jugado por parte de dandy como lo complica aquí también este marina que sufriendo bastante a un tiro tiene que irse y lleva llega por aquí tiene otro tiene que estar pero rapidísimo el tanque para luego poder salir expandirse sin problemas viene otro de regón también y bueno está haciendo jugadas diferentes está expandiendo en esta zona y no quiere perder el tiempo nos quiere sofrir algún asedio por aquí estamos a ver porque dandy también se va a expandir que bien jugado de la base no te lo imaginas no tiene que preparar el tanque no puede seguir lo salva de poquito se retira ya nuestro amigo dandy y vamos a ver por qué lo que puede pensar es que está haciendo aquí los fates esto es por población no lo hizo por población me imagino para poder tener un tipo de estas lanza con los que bien jugado por parte que buena es esta es una buena decisión tremenda decisión porque bueno hasta que tenga el cismo dandy le va a llegar con llegar con todo no tenemos aquí también está sacando el robotics fácil de que bien jugado tío está impone el command center de aquí y dan y acercándose a matar un caer ya él es y se lanza el ataque el tanque aquí que tendría que acabar con la vida este de regón no lo hace a ver si se tiene que retirar ya se retira ya porque escuchó el 6 mode pero qué pasa que dan y piensa que ha retrasado este command center un montón o sea es como ok miren mi nexus ya va a terminar y yo me he dado cuenta que ha retrasado a terror un montón claro terror debe tener doble factor y no pero falso no tiene doble factor y sino que y miren va a salir con va a salir con toda la sinvergüencería del mundo porque está con este este tanque y estos marines en esta zona cubriendo que el enemigo no lo va a ver porque claro si sacas una base así y tienes tanto mineral tienes que ser eficiente no pueden de minar con todo lo que puedas así que es que manda 10 obreros por aquí y bueno miren esto porque dan y al saber que ha retrasado tanto a terror con esto que es lo que piensa dan y se va a expandir también va a poner una tercera base lo cual nos dice que en de momento pues ambos van a poder estar van a poder estar bastante tranquilos en esta etapa del juego y podría ser un juego largo podría ser un juego largo debido a estas características ahora el que tiene la tercera antes este error y estarán y te habrán teniendo tercera es o sea no hay comparación con que el producto tenga también tres bases es más de productos no tiene todavía la tercera y aquí ya acabó esta tercera para nuestro medio terror no que en verdad es esto primera base segunda que ya estaba contra la operativa y tercera también que está acá y aquí todavía no termina esta base de nuestro amigo grande así que la ventaja tremenda la vamos a comenzar a ver en cantidad de obreros también si bien es cierto siempre los los temas están un poquito adelantados y con este con este opening es totalmente distinto y bueno ya viene el observer de dandy y están listos los turrets aquí para votarlo no para no permitible que vea y además le pone un factor de aquí es una esto es que bien jugado mira si el observer de dandy ve esta construcción de factoring lo que va a imaginar es que hay más factores aquí abajo pero es justamente pero es justamente la trampa de terror que le que imagina imagínate que hay más factores claro imagínate eso es lo que quiere miren hasta elevar el factor de acá vamos a ver si no se intenta colar porque está bien puesto en los turrets y le pone otro factor y más acá como diciendo ok estoy sacando muchísimo factor y vamos a ver esa reacción aquí sería para que dando y comienza a sacar más gateway aquí vamos a ver qué bien jugado miren ahora le quito la visión bien no hay nada acá pero si está sacando acá el factor y ok aquí qué bien jugado dándole la impresión de esto no hay adelante el scan también vamos a ver escanea aquí en la main y bueno ve que hay poquito en game vamos a ver tendría que salir a poner más ya vio vamos a ver si hay otro pylon cita del otro gateway ya también está vamos a ver si poner uno adicional acá tiene espacio para ponerlo digo que ni espacio porque estoy sin ya pero lo pondré aquí no hay pylon para eso pero acá sí siempre que un pylon está en la línea del gateway aquí o aquí puedes poner algún gateway más es más va a poner otro también muy bien ahora sí tiene bastantes gateway nuestro amigo dandy y va a comenzar a buscar por aquí algo se huele algo sospecha pero bueno en acá tiene toda la ventaja del mundo a ver si pone también otro factor y más y cuando llegue si es que llega a colar se no pueden no pueden meterse está hoy arriba recibir daño se salva con las justas aquí también sigue protegiéndose en esta zona viene con los dragón sigue a las tres bases si dan dice dan dice dado cuenta tendría alguna adicional con nuestro gateway más 10 minutos de la partida y ahora si se viene acercando ya algo sospecha porque ya son 10 minutos no ha salido no salió a molestar nada de nada de ataque esta otra factor y más bien 1 2 3 4 5 6 7 8 y así se cuele y vea ya estos 8 cuando están terminados ya no ya no tiene sentido ya pasó el tiempo ya pasó ese tiempo ese momento están acá acaba de lanzar ese scan de ahora acaba de ver todos los gates de dan y así que yo saldría yo saldría hacer el ataque también lo que recién están saliendo así que es oportunidad para atacar y tiene suficiente pero bueno va a esperar aquí también que salgan estos factores no se va a desesperar sabe que tiene esa ventaja porque no le han encontrado esa tercera está viene con los vultos y puede hacer algo de daño sobre los obreros y miren esto diferenciar la cantidad de obreros habíamos hablado mucho del macro de dandy y la cantidad de obreros que saca siempre en una cantidad tremenda no existe jugando con productos contaban con lo que sea está siempre una cantidad de 60 por ejemplo un promedio de 60 obreros el observar de aquí avisando cualquier ataque parte de nuestro amigo terror y terror sale lo va a saber dandy y va a poder responder a la altura está 6 10 11 gateways nuevamente una formación de 0 tremenda y bueno el peligro todavía un poquito lejos el observar por aquí metiéndose y ya están ya están aquí 5 8 factor y si comienza a producir tremendamente salen los golias ya también que podrían ser una debilidad el en este serán buster ya está también para incrementar ese es el rango del misil de los golias y aquí también se cuela con los vultos vamos a ver si se puede meter nuestro amigo terror tendrá que poner las minas y disfrutar aquí la de boxer y si no bueno simplemente hacer el ataque pero vienen ya los algunos está la mina que le avisa se tiene que retirar pierde un solo vultos bien jugado y viene ahora por este lado hacer las molestias expanderán y también sale aquí al medio vamos a ver si ve este examina muy bien la logra la logra captar se esconde por esta zona también y le comienza a meter las minas por esta zona se lanza contra el canon casi casi se lo baja lo deja pero casi casi con nada de vida pero eso lo va a proteger más adelante viene por este lado tiene que limpiar las minas y por aquí se podría colar pero lo esperan también este higerman como podemos ver dandy limpiando las minas en esta zona de lanza el canter está listo y puede salir por el mapa no hizo les canta ni está y aquí está sale ya entonces terror con el 1 de ataque está siendo el 1 escudo también y acá lo encontrará está lanza al celos y ya se acaba de dar cuenta es se acaba de dar cuenta dandy que había una base más de parte de terror pero también ya ha sido descubierto así que podría salir a ser el ataque vamos a ver está si se lanza con los algunos pero acá están esperando muchísimos vultures no hay nada más aquí comienza a sacar un estado por también se limpia las minas en esta zona quiere avanzar quiere ver qué es lo que hay tal vez es una base nueva pero es que desde abajo no sé si haya podido ver mucho ese celos ya está bien ella para defender esta zona poner una base también aquí tiene mil de mineral lo puede hacer si así lo desea a 13 minutos de la partida viene por esta zona ya y si se ha expandido aquí acaba de gastar todo esto en pailan aquí así que está sacando un montón de unidades ya viene un árbitro también en camino está haciendo las mejoras por partida doble y bueno comenzamos a estar aquí un ataque aquí también tiene algunos de los que salen a la casa de sus cultos tomas de jaios para aguantarlos un poquito para para darlos con el mismo se tiene que retirar ya también aquí y bueno las mejores 14 minutos están 11 ataque un ataque también para el puerto está comienza a avanzar aquí también y bueno la se nota no se nota la la economía y hasta dandy 200 también ya 199 población bueno vamos a ver porque se comienzan a enfrentar ya en esta etapa del juego pero comienza a caer en población no le va a beneficiar los amigos que van a caer de estas y quedan atrás los celos así que se mueven un poquito de venir la población que comienza a caer también se iguala ya se iguala así que con ese favor de terror ya ponerse esto sigue con ese ataque está a punto de hacer el 11 a punto a punto ya en cualquier momento va a cambiar mientras que terror se acerca ya hasta esta base a la cuarta de dandy va a tratar de colar los tanques lo máximo que pueda tomar ese high ground así que acá dandy a perder muchísimas unidades acaba comenzar a verse la diferencia ya de unidades en el ataque para ambos está se llevan los obreros andy va a perder la base ya está la tiene que vender la tiene que vender de todas maneras y los obreros es lo que debería de mantener vamos a 162 contra 149 en este caso para dandy y bueno se ha quedado sin mining comenzar muchísimo será también porque esto también que hay muchísimo tanque pero bueno ya vimos también la mejora no uno a uno está va con el árbitro para protegerse 21 también las mejores grandes están bastante buenas se lleva a todos los obreros hacia esta zona dandy que logra expandirse ahí a la un en punto sin ser detectado al parecer todavía así que bueno bien jugado pone los canon aquí que lo van a proteger y está guardando aquí también haciendo las mejores para el 22 pero si esto comienza así que se tendría que lanzar el ataque 185 de población el árbitro para cada viene sacando también aquí algo más dos árbitros adicionales también así que va a poder pagar si es quien logra y hacer que todavía se demueve un se lanza el ataque va a tratar de hacer un worker en este caso y uno no puede hacerlo del todo no llega a bajarse en ninguna de los tanques miren la cantidad de unidades viene también otro transfer por acá se le quedaron los obreros y los obreros vinieron pero como no había base se tuvieron que regresar y además ya le evidenciaron a terror que hay una base ahí y bueno se viene metiendo por acá se escapa dandy por este lado quiere hacer las molestias pero lo tiene que detener de alguna forma está en esta base también que tiene mineral comienza a hacer el status pero se queda con muy poquitas unidades estos algunos que están presos por un solo bultures se lanzan al ataque también tienen que salir tienen que salir sabemos que el árbitro no le hace la mejora no le hace es la ventaja de esta invisibilidad y bueno tenemos que nuestro amigo terror se lleva esto entonces 3 a 1 si 3 a 1 en el round 4 entonces bueno pero bastante batalla le ha dado bastante bueno el macro de nuestro amigo dandy y esto se termina entonces bueno ahora voy a actualizar el toque en la tabla para mostrarles antes de antes de irnos y tenemos a nuestro amigo terror entonces que se lleva esto 3 a 1 3 a 1 1 por 3 si es y ahora vamos aquí vamos a ver rapidísimo para que puedan ver el que pueden ver la tabla ahí está no 3 a 1 entonces terror contra dandy y la final entonces a mí ven eso al final va a ser the world y terror bueno eso lo vamos a ver el próximo viernes bueno ustedes que están viendo el vídeo van a verlo el mañana mismo mañana mismo cuando este vídeo suba y nada eso es vamos entonces a dejarlo con estos vídeos recomendados aquí el siguiente vídeo del canal que debería ser la final o el primer round de la final y allá los vídeos que te recomiendo ver bueno un vídeo que te recomiendo no te olvides dejar tu like y suscribirte al canal muchas gracias por ver las partidas en remastered tv nos vemos ahí